Desde Ballena hasta cercanías de Punta Búrica, todo ese sector en la zona sur comprende lo que las autoridades han denominado como el Triángulo de Osa. Por las aguas del Pacífico Sur, todos los años se detienen embarcaciones con cargamentos de marihuana y cocaína. Al año, por esos puntos, se calculan que pasan más de 500 toneladas de drogas. Embarcaciones de diferentes tamaños y hasta semisumergibles son constantes por ese sector. En los últimos 10 años, la mayoría de alertas que ingresan por narcotráfico se orientan hacia estos sectores. Por esa razón, con el modelo radar que entregó el Instituto Costaricense sobre Drogas al Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública, se tendrá un mayor control y detención en estos puntos. Vamos a atacar principalmente lo que es el Triángulo de Osa, que va desde Ballena hasta cercanías de Punta Búrica. En esa área de los últimos 10 años, es la mayor cantidad de alertas que nos ingresan por narcotráfico de arribo de cargamentos, tanto de marihuana como de cocaína. Esto lo que hace es sumar esfuerzos tecnológicos al esfuerzo humano que ya tenemos con nuestro grupo de operaciones especiales trabajando en la zona del Pacífico Sur. Aquí nos vamos, como policía de respuesta inmediata y contundente, nos vamos a beneficiar la Policía de Fronteras, que está en esta área, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo de la Fuerza Pública, para atacar esta zona que es neurálgica. Es un sitio extremadamente caliente en el tema del arribo del narcotráfico. También esos lugares son de alto tránsito de turismo, por lo que en una emergencia será más fácil ubicar el incidente con el nuevo radar. Pero no solamente para eso, si podemos ver estas áreas, el 95% podemos decir de esta área son parques nacionales. Ahí está el Parque Nacional de Corcovado, el Parque de Punta Búrica, la Isla del Caño, Ballena, Draque, Sierpe, que son sitios afectados por pesca ilegal, que ahora vamos a tenerlos controlados por narcotráfico, como mencioné, pero también se nos presentan muchos casos de emergencias marítimas, casos de búsqueda y rescate, porque es un sitio de alto tránsito turístico en embarcaciones pequeñas y se nos presentan muchas alertas. Con esto vamos a tener una mayor capacidad para responder inmediatamente al sitio preciso del incidente o el accidente marítimo que se presente, porque el radar nos va a permitir enfocar hacia dónde se está presentando esa emergencia y ya no vamos a perder tiempo en ir a buscar a diferentes áreas para ver dónde es que se presentó el incidente, sino que vamos a llegar al sitio exacto o lo más cercano posible al área. Y es que la zona sur registra muchos problemas, sobre todo en los parques nacionales que existen cerca de la costa, que son afectados por pesca ilegal, minería y hasta caza. El tema de los parques nacionales se han visto amenazados en los últimos años por el tema de la pesca ilegal y también por esa zona, de la zona de Draque, incursionan, y del lado sirena incursionan personas que van a hacer actividad de cacería ilegal, de tala ilegal y de explotación de oro en zonas protegidas. Esto nos va a ayudar también al detectar embarcaciones que están aproximándose a la costa para desembarcar, motobombas y esta serie de motosierras, etcétera. Todos estos elementos que utilizan para esas actividades ilegales, vamos a tener la oportunidad con el radar de tener una alerta temprana. Esto nos va a hacer bajar costos en la operación porque ya no tenemos que estar patrullando constantemente, sino que el radar nos va a tirar la alerta temprana y vamos a responder a los sitios donde se está presentando la amenaza. El nuevo radar funcionará con energía limpia, pues se contará con paneles solares. Este radar también como un principio del Ministerio de Seguridad Pública y el Gobierno de la República de tener energía limpia va a estar sustentado totalmente por paneles solares. En este caso va a llevar 24 paneles solares que le va la energía suficiente al radar para operar 24-7 todo el año. Y en el caso de que tengamos época de temporal que baja la cantidad de luz solar, tiene una planta de apoyo, pero manejada ya no por gasolina, ya no por diésel, sino manejada por gas. Entonces, lo que vamos a hacer también, al ser una área de parques nacionales, vamos a proteger el ambiente con energías limpias. La inversión de este equipo fue de 150 millones y medio de colones. Es un radar con todos los equipos de comunicaciones y suministro de energía necesarios para su operación, que tiene como principal propósito la detención de embarcaciones sospechosas, en especial las vinculadas con el transporte de drogas procedentes del sur del continente, que atraviesan el denominado Triángulo de Osa.